Sabemos que Kepler es un grupo de chicas que fueron ganadoras del programa de supervivencia Girls Planet. Sin embargo, al hacer su debut, este estaba acondicionado a dos años y medio, los cuales se van a cumplir este año, y recientemente su empresa Wey Kuan afirmaron que no habían logrado llegar a un acuerdo con las empresas individuales de cada chica para extender el contrato de las idols, por lo que está previsto que Kepler se disuelva después de que finalice su contrato, el cual es el 3 de julio. Sin embargo, nada ha sido confirmado, pero es casi un hecho que este año harán su disolución, por lo que tiendas que venden sus álbumes han puesto un cartel que dice 50% de descuento por disolución, para que las personas los compren y se los puedan llevar, ya que al ser un grupo que no seguirán lanzando álbumes o actividades, creen que su popularidad caerá y nadie querrá comprar sus álbumes en un futuro. Sin embargo, al ver este cartel de descuento, los internautas mencionaron que pareciera que se están burlando de las chicas, así como de los fans, al no tener vergüenza de publicar cosas así, además de que algunos internautas también se burlaron, ya que mencionaron que de seguro esos álbumes ya estarían llenos de polvo porque nadie los compra. Asimismo, fans publicaron imágenes de cómo estarían al comprar los álbumes y pagarlos, ya que su disolución realmente les duele, queriendo que despidan a quien haya escrito esto, ya que pensaron que al separarse Kepler, los álbumes subirían de valor porque dejan de producirlos, pero al parecer su valor no está aumentando.